Es el momento de dar inicio con tu programa Mejor Así con Benelate. Muy buenas noches, te saluda Samantha Ceballos, y con muchísimo gusto, de verdad, el día de hoy tenemos un programa muy importante para que lo compartas con todos tus prospectos. ¿Cuáles son las ventajas de ser socio VX en Benelate? Iniciamos. Benelate, televisión y radio en línea, transmitiendo desde calle 23 Oriente, 405 A, Colonia El Carmen, código postal, 72 530, Puebla, Puebla, teléfono, 222 211 1253. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Benelate Oficial México, YouTube, Benelate Sitio Oficial, Benelate Radio, la radio del buen líder. Benelate es una empresa cien por ciento mexicana, multinivel, salud, bien estar personal. Benelate, televisión y radio en línea. Y bien, pues estamos ya entrando de lleno a tu programa Mejor Así con Benelate, como todas las noches de lunes a partir de las ocho, aquí estamos en tu canal, Benelate Oficial México. Y hemos venido preparando una información muy importante para ti que eres socio Benelate, y para ti que también estás como con dudas todavía, ¿qué es Benelate? ¿De qué se trata? Bueno, estos programas son especialmente para ti, para que conoces la información tan valiosa que tenemos por compartirte, y también información con nuestro doctor Candelario Ramírez, que el día de hoy nos va a platicar de uno de nuestros productos estrella. tenemos por ahí Benelate, toda la información, conócela, el doctor Candelario Ramírez contigo, esto es Mejor Así con Benelate. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hablamos un poco de lo que es Benegen. Benegen es un producto elaborado con colágeno hidrolisado en polvo. El envase viene con 350 gramos. ¿Por qué 350 gramos? Pues tratamos de que se ajuste el tratamiento o el consumo para un mes. Es importante comentar que una cucharada sopera, bien copeada de Benegen, o bien la media dosificadora que venga a su interior, aporta 10 gramos de polvo. Y cada 10 gramos de polvo nos dan 7 gramos de colágeno hidrolisado y tipo 2. ¿Por qué colágeno hidrolisado? Porque hay muchos colágenos, que son colágenos normales, que son enteros y que no se pueden digerir. El ser humano solamente puede digerir proteínas hidrolisadas, sea la de vaca, sea la de huevo, o sea de cualquier tipo. Y el colágeno es una proteína que viene hidrolisada para su mejor absorción, su mejor digestión, su rápida incorporación a la circulación para que lo distribuya a los lugares que tenemos dañados. Además viene adicionado con resveratrol y con goji precisamente para que tenga más beneficio y se pueda absorber. Aún no así también la vitamina C que favorecerá su más rápida incorporación al aparato digestivo. El colágeno hidrolisado o BNG tiene cuatro funciones principales. La primera es estimular la generación de cartílago nuevo en lugares dañados, principalmente las articulaciones, caso concreto, osteoartrosis, artritis reumatoide, por mencionar algunas. El segundo efecto que tiene es estimular la producción de hueso nuevo en los casos de osteoporosis o secuelas de fracturas. Un efecto muy interesante que se ha visto y demostrado con el BNG es estimular el crecimiento de cabello y evitar su caída por consiguiente, porque la raíz del pelo está elaborada principalmente con colágeno. Si baja el nivel de colágeno en sangre, la raíz se torna quebradiza y el pelo comienza a caerse. Y el último efecto que se ha demostrado es mejorar el estado de la piel. El tomar un colágeno se incorpora rápidamente a la piel, en las capas profundas y la piel se ve más humectada, hidratada, desvanecerá ligeramente las manchas y las arrugas y sobre todo fortalecerá el estado de las uñas. De esta forma entonces, BNG es un suplemento alimenticio que aporta 7 gramos de colágeno por cada dosis, lo cual es difícil de integrar. La gran mayoría de colágenos tienen un gramo, dos gramos, tres gramos. ¿Por qué 7 gramos en BNG? Porque el aporte normal de colágeno para una persona normal y que tenga un desarrollo normal de cartílago son entre 10 y 15 gramos. Si tomamos una o dos veces al día, tendremos el aporte concreto para las funciones que requerimos el colágeno. Viene con sabor a uva, igualmente el aporte es para un mes y es perfectamente compatible con cualquier tratamiento que la persona esté tomando en ese momento. Si tiene enfermedades de la piel, tiene problemas articulares, problemas de hueso o bien problemas autoinmunes, es perfectamente compatible con lo que reciba. Viene endulzado con stevia, lo cual le permite que lo puedan tomar sin ningún problema y ningún riesgo personas con diabetes o en tratamientos de sobrepeso. Aquí tenemos BNG, a la orden, consúmanlo, recomiéndelo. Hasta pronto. Sin duda alguna, BNG es uno de los productos maravillosos y mira que no es nada más ese, tenemos 12 productos y uno de ellos es Nutrifit con tres diferentes sabores, así que son 14 productos especialmente pensados para ti, para tu salud, para que tengas beneficios y bueno, el colágeno, ¿quién no necesita colágeno? Ya nos explicó el doctor Candelario Ramírez, que por cierto puedes contactarlo todos los jueves por Zoom, pídele a la liga a tu patrocinador para que estés al pendiente de toda la información sobre salud que tiene para ti y mira, quiero recordarte de verdad, nosotros no somos doctores, muchas veces llegan algunos socios o algunos prospectos, personas que están consumiendo nuestros productos funcionales y si quieren preguntarnos o consultarnos, nosotros no somos las personas adecuadas, lo que sí podemos hacer, bueno, adecuadas para darle la respuesta, lo que sí podemos hacer es tomar la información y utilizar nuestra página virtual, nuestra oficina virtual, ahí podemos hacer contacto directo con el doctor Candelario Ramírez y él en su momento nos dará la respuesta a esa pregunta de ese padecimiento o de esa enfermedad que tiene esta persona que se está acercando. Y bien, pues también si tú quieres enviarnos un mensaje, puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp doscientos veintidós cien cincuenta y cuatro treinta y cinco. Te recuerdo también que esta transmisión la puedes repetir o la puedes ver también en YouTube que es Benelite sitio oficial y obviamente pues aquí en nuestra página Benelite oficial México, comparte el enlace en tu muro para que llegue a toda la gente que tú conoces de todas partes, no nada más en tu ciudad, estamos aquí al pendiente, sino que puedes tener prospectos, tus conocidos, en cualquier otra parte del país. Y bien, pues ha llegado el momento de entrar de lleno con las ventajas de ser VX. Muchas ocasiones también existe el problema de que no calificas en tiempo y forma y pierdes alguno de los beneficios, pero primero, ¿cuáles son esos beneficios? Ahorita vamos a platicar de lleno con con nuestro director Daniel Escudero. Buenas noches, Daniel, bienvenido. ¿Qué tal, Sam? Muy buenas noches, espero que te encuentres de maravilla y pues vamos a platicar de los beneficios de ser VX, que es una de las grandes ventajas que nos ofrece la empresa. ¿Qué es ser VX? VX es una persona comprometida, una persona que hace tres puntos. Cada producto te da puntos y se hacen combinaciones de productos dependiendo de lo que nosotros vamos a querer para que finalmente acumulemos estos famosos tres puntos. Cuando tenemos los tres puntos, en ese momento nos llamamos VX. VX significa Benelit Inversión Express. Eso es VX. ¿Qué te da VX? En realidad VX te da acceso al 100% de todo lo que ofrece como negocio Benelit. ¿Cuál es el primer beneficio que te ofrece Benelit? El primer beneficio es que simple y sencillamente por ser VX te da un producto de regalo. Este producto de regalo es de los elegibles elegibles en la lista que te aparece. Eso es en automático. Ser VX no es algo que se tenga que hacer de una sola intención. Puedes comprar un punto el día de hoy, un punto el día 20 y un punto el día 30, el día 31. Y en el momento que te vuelves VX, en ese momento te habilita un producto de regalo solo por llegar a esa meta. Es decir, que si yo en este momento necesito nada más un producto y a lo mejor quiero aprovechar las promociones, que por cierto, es del 1 al 15 de cada mes, no me preocupo, ¿puedo continuar con mi calificación VX a lo largo de todo el mes hasta el último? Efectivamente. Efectivamente, VX no es en la primer quincena o en la segunda quincena. VX es a lo largo de todo el mes. Eso es una gran libertad que nos da la empresa y como una recompensa por hacer el esfuerzo de ser VX, que es algo, va comparado con la población actual de empresas que existe a nivel nacional, pues es algo bastante aceptable, porque estamos hablando de que es un rango de 1,740 hasta 2,100 pesos. Que es el máximo que se puede gastar, claro. Exactamente. Va de 1,740 hasta 2,100 pesos. No es que sean calificaciones diferentes, sino porque el costo de los productos no es el mismo. Entonces, podemos tener un VX de 1,740 o podemos tener un VX de 2,100. Pero en medio de estas dos cantidades es donde se conforman todas las combinaciones. Cuando se hace el esfuerzo por ser VX, entonces la empresa obsequia un producto elegible dentro de la lista de los productos de regalo. Ok. Ser VX, entonces, es completar tres puntos de calificación que se pueda hacer válida durante todo el mes. Y es la puerta de entrada al 100% de los beneficios que Benelite como empresa te ofrece. En los siguientes programas vamos a hablar de los demás beneficios. Hoy nos vamos a enfocar en los productos de regalo, productos de promoción y en el reto AMI. ¿Qué es cada uno de ellos? Yo comentaba ahorita productos de promoción. ¿Nos puedes explicar, Daniel, en qué consiste obtener beneficios VX en los productos de promoción? Beneficios VX. El primero que acabo de mencionar es este, que es un producto de regalo. Entonces, aquí hay algo importante que, pues, ahora no tengo pizarra mágica para hacer un dibujito, pero creo que nos podemos seguir con esto. En muchas empresas hacen la comparación de cuál es el porcentaje de descuento y eso es algo que no se puede hacer en Benelite, porque en realidad el porcentaje de descuento depende de que seas fiel dentro de la empresa. Entonces, vamos a hablar de la calificación VX más pequeña, que es de mil setecientos cuarenta pesos. ¿Ok? Ok. Benejuice es un antioxidante que tiene goji, noni, mangostán, granada, zahílico, peno, astaxantina, coenzima, cubios, omega-3, resferatrol, extracto de semilla de uva y alga, afanisomenon, fluosacri. Maravilloso. Entonces, este producto, curiosamente, a pesar de que es el más extraordinario, es el que te permite hacer el VX más chiquitito, porque cuesta quinientos ochenta pesos. Entonces, tres puntos, Benelite te da un punto, haces quinientos ochenta, quinientos ochenta, quinientos ochenta. Haces los tres puntos y entonces la empresa te regala un producto y puedes elegir de regalo un Benelite. Entonces, si tú divides mil setecientos cuarenta, no entre tres, sino entre cuatro, te vas a dar cuenta que el costo del producto entonces no es de quinientos ochenta, a lo que tú lo estás comprando. Es más, tengo aquí la calculadora enfrente, déjame hacerlo, quinientos ochenta por... Entre cuatro. Tres. Quinientos ochenta por tres. Por tres. Entre cuatro. Entonces, el costo de cada Benelite queda en cuatrocientos treinta y cinco pesos. Oye, para todos los beneficios, para todos los beneficios que tiene Benelite, pues, está baratísimo. Sí, de hecho, yo ahorita me acabo de tomar uno, ya cuando me vine a sentar aquí para la transmisión, la verdad es que me arrepentí y dije, ¿cómo no me lo preparé delante de ustedes? Y me lo tomo porque me encanta tomármelo con agua fría, 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 fría. ¿Y es lo ideal? Porque, sí, sabe delicioso y además el beneficio físico es extraordinario. Entonces, un producto de regalo. Algo acompañado a eso es que el porcentaje de descuentos, si es que lo podemos manejar de esa perspectiva, baja considerablemente. ¿Ok? Siguiente beneficio. Perdón, Daniel. ¿580 pesos estamos hablando que es la calificación de un punto y es el precio de socio? Efectivamente. Así es. Hay que señalarlo. Precio distribuidor, un punto, 580, Benelite. Tres puntos, VX, en el ejemplo que estamos haciendo, eligen otro Benelite de regalo y entonces el costo de 580 se reduce a 435 pesos. Es demasiado, son como 150 pesos de descuento por cada Benelite. Y entonces, al momento de desplazar el producto a precio público, el precio público es de 750. Estamos hablando de que incrementas tu utilidad 150 pesos por cada Benelite. Y es otra ganancia, es extra, otro de los beneficios también. Efectivamente. Ok. Muy bien, entonces pasamos al siguiente beneficio. El siguiente beneficio es permanencia, bono de lealtad. ¿Qué es el bono de lealtad? Ahorita estamos en abril. Ok, entonces haces tu VX y tienes tu producto de regalo. Ya vimos que el beneficio es que tienes un producto de regalo y bajas en promedio el descuento de los productos. Entonces, abril haces VX. Perfecto, es tu primer VX. Mayo, haces tu segundo VX. Significa que tienes un segundo producto de regalo. Junio, haces tu tercer VX. ¿Qué tienes? Tu tercer producto de regalo. Pero este tercer mes, la empresa te regala seis productos. O sea, ese mes te regala el que de por sí te regala, más un paquete de seis productos. Traducción, en los primeros tres meses recibiste un producto, un producto, un producto. Pero este tercer mes recibiste seis productos más. Entonces, son seis, siete, ocho, nueve. Son nueve productos en realidad lo que la empresa te regala. Cuando se sacan números, entonces volvemos a hacer esta comparación. ¿Y qué porcentaje de descuento te da la empresa? Es que si eres fiel, la empresa te regala muchísimo producto. Y eso lo que hace es que promedia y baja el costo original o el costo real de precio distribuidor. Ya sea que lo uses para consumo, es un súper regalo. Ya sea que lo hagas como venta al público, no es un súper regalo, es una súper ganancia. Pero también hay una tercer perspectiva de la cual se puede analizar. El producto que la empresa te regresa de forma gratuita, solo por tu fidelidad, eso equivale al mismo dinero que tú invertiste durante tres meses. Traducción, el negocio te sale gratis porque la empresa te lo regresa en producto regalado. Ese es el segundo beneficio. Y en ninguna empresa te ofrecen tantos productos de regalo desde que inicias. Sí, efectivamente. Ese es otro beneficio extraordinario, bono de lealtad. Pasamos al tercer beneficio. El tercer beneficio es las promociones. Sí nos tocan en este programa, ¿verdad? Sí, productos de promoción. Te pregunto. Luego digo cosas más adelantadas, entonces nos apegamos al programa. Sí. Bien. Productos de promoción. De promoción. Cada vez que tú compras un punto, la empresa te permite sacar dos productos a precio promoción. ¿Cuál es el precio promoción? Al 50% de su valor real. Esto se hace. Si estamos tomando el ejemplo del Benejus. Si estamos tomando el ejemplo del Benejus, tú compras un Benejus y puedes comprar dos por el precio de uno. O sea que te llevarías 3 por 1,160. Cuando su costo real es de 580 por 3, 1,740. Y sí quiero hacer un comentario muy importante con respecto a esto, porque algunas personas se confunden con esto de los productos a precio promoción. El precio promoción es, yo lo recomiendo para que sea para autoconsumo o para que lo regalen y lo den a conocer el producto. Porque el producto precio promoción obviamente no puede repartir comisiones dentro de la red. Eso es muy importante que se sepa y que quede bien claro. Pero aquí viene la otra parte. Una persona dice, bueno, ¿para qué voy a hacer los 3 puntos para que me den un producto de regalo cuando con un punto puedo sacar dos productos de promoción? Vamos a poner los dos escenarios. Si tú compras tres puntos, son 1,740 y se te regala un producto. Pero si tú compras un producto y sacas dos a precio promoción, son 1,160. Entonces la lógica diría, me conviene comprar un punto con dos de promoción. En principio sí, pero en aplicación práctica no. ¿Por qué? Porque entonces no tendrías el producto de regalo jamás y entonces nunca tendrías el bono de lealtad que son tres meses consecutivos VIEX que te regala un paquete de seis productos. Los productos promocionales, como dije, están enfocados a las personas que necesitan tomar el producto de forma recurrente. Es un beneficio para ellos como consumidores y para que obsequies el producto como una estrategia para acercarte a las personas. Yo siempre he dicho que... Perdón. Adelante. Y es recordar que la calificación VIEX son tres puntos. Como comentas, si puede ser práctico en determinado momento, compras un punto y dos productos de promoción, pero de esta manera no estás alcanzando la calificación VIEX que es lo que te da todos los beneficios de los que estamos hablando. Efectivamente. Sí, el ser VIEX en realidad abre las puertas a todos los beneficios. Una persona que solo hace básico y que compra productos promocionales, claro, es un beneficio importante, pero en realidad no accede al 100% de todas las características de la empresa. Son conceptos diferentes que hay que saber entender. Bien, entonces, los productos promocionales, como nosotros debemos hacer tres puntos, eso significa que por cada punto puedo sacar dos productos promocionales. Otro punto, puedo sacar otros dos productos promocionales. Otro punto, puedo sacar otros dos productos promocionales. Así que por un VIEX puedo sacar seis productos promocionales y luego recibo el producto de regalo, todo lo que ya explicamos anteriormente. Entonces, de verdad, nuevamente, ¿y qué descuento hacen en Benelite? No te lo puedo decir literalmente. ¿Por qué? Porque depende de la fidelidad que tengas en las compras con los productos. Si aprovechas todo, el descuento que tienes es casi del 85%. O sea, eso tú lo cuentas en otra empresa. ¿Y qué descuento te hacen a ti como distribuidor? 85%. Te van a decir que eso no es posible. Bueno, en Benelite sí, porque se te regala mucho producto y se te da producto demasiado económico y cuando promedias todo, entonces te das cuenta que el precio del producto en realidad se puede disminuir hasta un 85%. Y eso es algo que no existe en ninguna empresa. De entrada, nada más estamos hablando de lo que recibes en producto, de los beneficios que recibes en producto. No estamos hablando de residuales, no estamos hablando de nada más en este momento. Imagínate si vale la pena calificar en tiempo y forma como VIEX, como socio VIEX. Muy importante. Y yo creo que eso lo dejamos al final porque todavía faltan otros tres puntos importantes de ventajas de ser VIEX. Todavía no hemos acabado con las ventajas de VIEX, pero eso que acabas de mencionar, Sam, muy importante. ¿Qué pasa cuando una persona califica fuera de tiempo y forma? Ahorita lo vemos. ¿Ok? Bien. Sí. Primer beneficio, producto gratis. Segundo beneficio, bono de lealtad. Un paquete de seis productos cada tres meses, que se me olvidó decir que esto es cíclico infinito. Cada tres meses por ser VIEX, otros seis productos, entendiendo que cada VIEX mensual te regala un producto. O sea, es una cantidad impresionante. Tercer beneficio, cada punto te permite sacar dos productos precio-promoción, que es el 50% de descuento. No confundirse y quedarse ahí. Hay que alcanzar la calificación VIEX. Cuarto beneficio, ¿Qué pasa cuando eres VIEX? Bien. Accedes a un bono de productividad si te pones a trabajar en serio. Esto es exclusivo para los VIEX. Si no eres VIEX, aunque logres la productividad de inscripciones, tú no tienes acceso al producto de regalo porque no eres VIEX. ¿De acuerdo? ¿Qué es el bono de productividad? El bono de productividad es que en tu oficina virtual, en la parte de abajo, si te das cuenta, dice bono de productividad y aparece un marcador que dice de 0 a 40. ¿Qué significa esto? 40 días naturales. Incluye sábado e incluye domingo. Si durante este periodo tú inscribes a 6 nuevos VIEX, la empresa te regala. Si es tu primer ciclo de 40 días, ¿Qué es esto de si es tu primer ciclo de 40 días? O sea, cuando eres nuevo, obviamente es tu primer ciclo de 40 días. Entonces, si tú logras en ese primer ciclo de 40 días, inscribir a 6 nuevos VIEX directos, la empresa te regala 6 productos. A partir del día 40... Muy bien, bueno, pues tuvimos por aquí un problema técnico, ese es el asunto de estar en vivo, porque queremos dar la respuesta precisa para todos ustedes. Bueno, por aquí tenemos unos comentarios. Muchísimas gracias a Katy Pérez. Muy buenas noches. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de la página. Gloria Medina, muy buenas noches, saludos, gracias. Por acá, Isao Campo nos hace un comentario, Daniel. Perdí mi beneficio de 6 productos gratis porque no hay Benegli. Ahorita vamos a escuchar la respuesta de Daniel Escudero, director general de la empresa. A Susana Constantino, buenas noches, tengan todos. Gracias, buenas noches. Javier Medrano, gracias por estarnos sintonizando. Mercedes Ruiz, de repente se me va por acá la vista. Candia Yala, Mercedes Ruiz Salvatierra. Benelate es una compañía de abundancia. Definitivamente sí. Vamos a recapitular un poquito acerca de esto que hemos estado escuchando con Daniel. De los primeros beneficios que obtienes al inscribirte como socio VX, recibes un producto de regalo. De entrada, ¿qué es ser socio VX? Es la calificación que obtienes al consumir tres puntos y esos pueden ser combinados con los productos que tú decidas, con todas nuestras bebidas funcionales. Hay algunas cápsulas. Hay, bueno, hay muchísimo, muchísimo de lo que ya hemos venido platicando también en cuanto a productos con el doctor Candelario Ramírez. También otro de los beneficios que tienes, si tú eres constante durante tres meses, ese es otro de los beneficios que obtienes al ser socio VX, ya que por cada mes que hagas tu calificación VX, es decir, tus tres puntos, Benelate te da un producto de regalo que incluso también tú lo puedes elegir ahí en tu oficina virtual cuando estás realizando tus pedidos. Y eso durante tres meses consecutivos, si tú calificas como socio VX, cada mes vas a recibir un producto de regalo. También, otra de las ventajas que obtienes es que tienes derecho a recibir por cada punto una promoción de dos productos al 50%. Es decir, tú haces por cada calificación de un punto que puede ser un Benegus, que pueden ser dos Benecaf, que pueden ser dos Beneglis o la combinación que tú quieras hacer siempre y cuando se complete un punto. Puedes comprar del 1 al 15 de cada mes productos promocionales. Muy importante estar al pendiente también de la forma en que los estás, de que estás realizando el pago, que también ya hemos explicado, de que tenemos el beneficio en Banco Azteca, ahora ya lo tenemos en Bancomer, o también a través de tu tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Daniel Escudera nos platicaba también acerca de los bonos, por ejemplo, el bono de lealtad, que sí era importante. Lo tenemos programado para el siguiente programa, pero era muy importante señalarlo en esta ocasión porque van de la mano. Si te das cuenta, el tener uno de los beneficios te va abrazando hacia el siguiente. Entonces, ya tenemos por ahí, molo la comunicación con Daniel para continuar con la explicación del bono de productividad. Ok, vamos en un momento. Vamos a tener por ahí, yo creo que sí, yo creo que sí, nos vamos directamente con el bono de productividad. Ponle mucha atención y ese también lo puedes compartir con todos tus socios y con todos tus prospectos. Estás viendo tu programa Mejor Así con Benelite a través de tu canal oficial, Benelite Oficial México. Vamos con el video bono de productividad y continuamos para comentarlo. Benelite, un buen líder comparte conocimiento. Ahora que ya estás inscrito con nosotros, sabes que estás en la mejor empresa mexicana de multinivel diferente a todas las demás. En Benelite nos gusta dar grandes beneficios a nuestros socios, por eso implementamos a partir del 1 de septiembre de 2018 el bono por productividad que se activa al inscribir a 6 nuevos socios directos en el formato VIEX dentro de los próximos 40 días naturales a tu primer registro o tu reactivación mensual. De esta forma, los inscritos a Benelite por primera vez a partir de esta fecha y que inscriban a 6 nuevos socios directos en el formato VIEX son acreedores a 6 productos completamente gratis. Nota, los primeros 6 productos completamente gratis son exclusivamente para gente nueva. Nuestros socios ya registrados y vigentes antes de esta fecha al activar su bono por productividad tienen 40 días naturales en los cuales se necesitan inscribir a 6 nuevos directos en el formato VIEX. El bono te hace acreedor a 3 productos gratis. Todos los regalos por productividad serán enviados a tu domicilio junto con tu próximo pedido. Es importante mencionar que este bono se reinicia cada 40 días con el único fin de que logres alcanzar todas tus metas. Este bono pierde validez para socios dados de baja y con nuevo registro en fecha reciente pues han perdido la continuidad en su productividad. Es un hecho que nuestra empresa da grandes beneficios a todos sus socios. Definitivamente deberías estar aquí. Benelate un buen líder comparte conocimiento. Ahí está la información del bono de la Altad. Te recuerdo que a ti como socio Benelate toda esta información de videos promocionales de información para imprimir también todo lo puedes encontrar ¿Sabes qué? Incluso hasta portadas para tu Facebook que puedes personalizar las puedes encontrar en tu oficina virtual del lado de tu lado izquierdo casi hasta la parte de abajo ahí hay una parte que dice herramientas entras ahí y te manda directamente al drive de la empresa donde puedes encontrar videos de todos los productos donde puedes encontrar también algunas presentaciones algunas adecuaciones también para WhatsApp videos apropiados para que los compartas por WhatsApp y que puedas tener también el contacto directo con toda tu gente y con todos tus prospectos que puedas llegar más rápido una de las cosas que también tenemos aquí en Benelate es bien importante señalar si tú pierdes la continuidad como socio VX pierdes los beneficios y vuelves a empezar por eso muchas ocasiones hay un poquito de confusión acerca de las calificaciones de que no se no se no recibieron su regalo su bono de lealtad que no recibieron porque no califican en la forma que se está especificando dentro de la empresa es bien importante también que si tú tienes dudas como socio te dirijas a tu patrocinador o incluso puedes comunicarte aquí con nosotros a través de la empresa puedes contactarte a través de Benelate Oficial México ahí inbox te pueden resolver también todas las preguntas lo ideal es que te dirijas con tu patrocinador para que conozcas toda la información pero si por alguna razón no puedes acceder a él puedes también hacerlo directamente con la empresa al número que está en nuestra página o también mediante información inbox ahí la puedes solicitar los productos de promoción ya lo comentábamos es con un punto y del 1 al 15 de cada mes puedes hacer tus compras al 50% también otro de los beneficios que ya estábamos comentando con Daniel por cada punto accedes a dos productos es decir como socio VX puedes tener un producto de regalo y seis productos de promoción el bono de lealtad sugiere que si durante tres meses consecutivos tú haces calificación como socio VX vas a recibir un producto de regalo por mes y en el tercer mes seis productos de regalo que esos ya están destinados y designados por la empresa estás recibiendo muchísimo producto donde puedes venderlo donde puedes desplazarlo donde puedes darlo como pruebas y que también eso hará que tus prospectos vayan conociendo qué es lo que tú estás haciendo cuál es la información con la que te estás moviendo y a qué empresa los vas a invitar que lo prueben que lo sientan y bueno eso es algo también que nos comentaba Daniel la semana pasada ser producto del producto es el resultado y lo mejor que puedes hacer es probarlo para que compartas la experiencia con esas personas a las que te estás acercando otro de los beneficios que tienes también es el acceso en tu oficina virtual del reto AMI ¿qué es el reto AMI? de verdad es una herramienta muy muy importante y muy interesante porque es una capacitación intensiva por día si tú tomaste la decisión de ser un networker profesional definitivamente debes ser socio VIX para tener acceso a esta calificación bueno a la calificación VIX pero a esta capacitación de verdad Javier Medrano muchísimas gracias te mandamos un saludo por esta gran aportación para Benelette y quiero comentarles que bueno hay muchas mejoras vienen muchos cambios y una información muy interesante con respecto al reto AMI que está en la oficina virtual de todos los socios VIX que están calificando cada mes en tiempo y forma bueno vamos a continuar con esta información muy interesante parece que ya tenemos por ahí en contacto a Daniel Escudero ok mientras tanto vamos a darle por acá respuesta vamos a dar la lectura mejor dicho a los mensajes que tenemos por acá muchas gracias Mercedes Salvatierra nos hace un comentario por aquí muy interesante en respuesta a Isa Ocampo para nuestros puntos y no perder los beneficios hay otros suplementos más muchísimas gracias Javier Medrano hay más productos que tú puedes elegir para que no puedas no pierdas sus beneficios solicitar alguno de los excelentes productos gracias Mercedes Salvatierra Soquito Flores María Elvia González María Elba González Palominos gracias por etiquetar eso es buenísimo también que etiqueten a todos sus prospectos y a toda su gente tenemos por acá saludos para saludos para Francisco Alonso que también está en contacto con nosotros y bueno a todos ustedes quiero comentarles en un ratito más también a las 9 de la noche en esta ocasión Itzel Medina va a tener por ahí el bienestar total que es un enlace que se hace todos los lunes a las 9 de la noche regularmente con Javier Medrano pero hoy esta presentación la va a dar Itzel Medina que bueno pues es una de las chicas con más prometedoras más prometedoras dentro de la empresa dando esta información ya como networker profesional las capacitaciones hay hay capacitaciones que se pueden hacer en línea que puede solicitar directamente con nuestro director Daniel Escudero ya en algunas ocasiones ha compartido por ahí la información de su número de celular ahorita que logremos enlazarnos con él directamente nos pasa el dato de nuevo y si estás en cualquier lugar de la República Mexicana puedes hacer el contacto con él para que haga las presentaciones en línea si de alguna manera ya tienes un grupo importante de gente en tu ciudad para que lo pueda hacer y que pueda dar toda la explicación que es el multinivel quienes han hecho multinivel una explicación muy práctica de que todos ya hemos hecho multinivel en algún momento y pues vamos a ver si ya tenemos la comunicación con Daniel Escudero ahí estamos al aire de nuevo contigo bienvenido muchísimas gracias oye puedes ampliar no puede ser una locura esto de la tecnología de repente algunos detallitos como ahorita pero bueno ya quedó estamos en vivo estamos en vivo oye nos puedes ampliar un poquito la información acerca de lo que nos estábamos de lo que estabas comentando perdón acerca del bono de productividad y después el reto AMI si el bono de productividad es cuando en un periodo de 40 días tú logras inscribir a 6 directos y entonces si eres nuevo entonces la empresa te obsequia 6 productos más añadido a todo lo anterior que ya se habló entonces es una cantidad de productos extraordinarios cuando empiezas tu segundo ciclo de 40 días entonces la empresa te regala 3 productos si inscribes a 6 nuevos directos entonces es una cantidad que se va sumando 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 independiente a todo lo anterior y finalmente llegamos a el bueno todavía faltan dos perdón que es el acceso al reto AMI que el reto AMI es exclusivo para los que son VX el reto AMI es un curso que te lleva de la mano a través de 4 fases para que te conviertas en un networker profesional esto es algo único que tenemos en Benelate es un proceso que va de la mano de convertirte en un buen líder y esto está basado en una premisa bastante simple te llevamos de la necesidad de apoyarte en otra persona a la capacidad de hacerlo por ti mismo pero si no eres VX no tienes acceso a a ese de capacitación que actualmente recibe el nombre de reto AMI AMI significa acción masiva inmediata y entramos con la última con el último beneficio de ser VX si tú eres VX entonces puedes comprar una cosa muy especial que se llama paquete plus ¿qué es el paquete plus? el paquete plus es un paquete especial que está solamente designado para los que son VX si no eres VX no te pones al paquete plus ¿qué es el paquete plus? el paquete plus es un paquete que tiene un costo de 770 pesos y tiene tres beneficios beneficio número uno puedes elegir tres productos de la lista de los productos elegibles los que tú quieras generalmente eligen VNU porque es el producto de mayor valor así que si nada más por ahí lo adquieres el precio es de 580 pesos entonces si tú multiplicas 580 por 3 son 1740 y el paquete plus cuesta 770 pesos entiende ese beneficio y ese es uno de tres beneficios del paquete plus segundo beneficio el segundo beneficio es que tienes 400 pesos más que se distribuyen dentro de la red ¿cómo se distribuyen estos 400 pesos? 100 pesos en primer nivel 100 pesos en segundo nivel y 200 pesos en tercer nivel eso significa que 400 pesos en la red para que final junto con el VX quede primer nivel 175 pesos por cada persona segundo nivel 325 por cada persona tercer nivel 800 pesos 800 pesos por cada persona entonces el paquete VX junto con el paquete plus te bota todos los números todas las cifras al infinito porque incrementa demasiado dinero entonces si el paquete plus a ti te cuesta 770 y te está regresando tres productos y te está metiendo 400 pesos en la red yo creo que con eso es más que suficiente pero todavía hay un beneficio más que es el tercer beneficio del paquete plus dentro de los 770 pesos viene incluido el envío nacional de ese pedido sin embargo muchos socios lo que han hecho piden hacen grupales y entonces eso es un concepto diferente el paquete plus es un beneficio individual no es un beneficio grupal entonces si llegan a hacer esto en pedidos grupales si tienen que pagar el envío de los otros paquetes porque solamente el paquete plus cubre a la persona que hizo el paquete plus eso también es importante que se sepan entonces recapitulando tenemos un producto de regalo por Serviex seis productos cada tres meses que es el bono de lealtad dos productos por cada punto precio promoción producto por productividad cada 40 días en tu primer ciclo seis productos en tu segundo ciclo en adelante productos quinto beneficio acceso al capacitación AMI que es el producto de tu oficina y sexto beneficio es acceder al paquete plus todos estos beneficios son solo por convertirte en VIEX entonces es una cantidad de productos exagerada extraordinaria maravillosa que hace que las personas tengan a su disponibilidad a su disposición una herramienta para poder mover el producto delante de las personas con las que llegamos a hablar y esto como comentábamos nada más es el beneficio del producto la próxima semana vamos a tener un desglose de la cantidad en ingresos residuales que nos va a explicar Daniel muy a su manera muy específica y muy clara sobre todo comparte esta información el día de hoy con todos tus socios con todos tus prospectos y Daniel faltó algo que comentabas que íbamos a decir al final lo que vas a mencionar ahorita al final con respecto a calificar en tiempo y forma la importancia que tiene ok esto está para responder una de las preguntas que alcancé escuchar antes de que se nos friseara la imagen de una socia que dijo perdí mi bono de lealtad porque no hay beneglit en realidad no se perdió el bono de lealtad porque no hay beneglit perdió el bono de lealtad porque no calificó en tiempo y forma entonces una socia respondió que existen otros productos para hacer calificación efectivamente la calificación es algo bastante accesible y es algo inherente a cualquier clase de negocio no estamos hablando de beneglit estamos hablando de cualquier negocio en general si no se hacen las inversiones correspondientes entonces se tiene se pierden los derechos que el beneficio exactamente entonces esto es lo que sucede cuando no calificamos hay una opción que se llama calificar para mes anterior eso significa que si yo tengo del día 1 al día último para calificar si yo tengo todo el mes para calificar y no lo hago entonces yo califico el día 1 o el día 2 o el día 10 y le pongo calificar para mes anterior y si yo califico para mes anterior puedo hacerlo para tener derecho a cobrar en el mes actual pero se resetea ceros no tengo el consecutivo de no tengo el consecutivo del bono de de lealtad el bono de productividad se rompe tampoco tengo derecho a productos en ese periodo de 40 días momentáneamente mientras no estoy calificado entonces no tengo derecho a la capacitación retoami y acabo de recordar una cosa que se olvidó por completo mencionar que es el séptimo beneficio de ser VX Benelate es la única empresa que tiene un sistema de recompensas que si es único porque si o si puedes llegar absolutamente a todos los beneficios solamente por calificar como VX y que tu gente esté calificando como VX en tu tercer nivel cada VX representa un punto dentro de este sistema de tu tercer nivel que una sola persona hace VX y te cuenta como un punto la misma persona el siguiente mes vuelve a hacer VX y eso es en recompra y ya tienes dos puntos cuando llegas a 30 puntos tienes un celular o lo cambias por dinero cuando llegas a 80 que son acumulables o sea los 30 es 30 31 30 en otras palabras en realidad son 50 compras más de las 30 más 50 llegas a 80 a las 80 se te regala un iPad o lo puedes cambiar por dinero a las 130 compras o sea 50 compras más tienes un viaje para dos personas todo pagado saliendo de la Ciudad de México cuatro días tres noches a un destino playa nacional y cuando llegas a 600 compras tienes un automóvil completamente gratis no es enganche no lo tienes que pagar no estás obligado a estar es un automóvil gratis ¿de acuerdo? y esto es exclusivamente por ser VIEX ahora ¿qué sucede cuando no calificas como VIEX en tiempo y forma? todas las compras de tercer nivel se resetean a cero el consecutivo del bono de lealtad se resetea a cero y empiezas ese sería tu primer mes de tres meses no es que se acabe y ya no lo recibas sino que se resetea y vuelves a empezar y con todos los demás beneficios es exactamente lo mismo entonces de todas las grandes ventajas y oportunidades que ofrece esta empresa lo único que debes hacer es calificar en tiempo y forma si calificas fuera de tiempo y forma y lo mandas para mesa anterior entonces pierdes derecho a todo esto y se resetea a cero híjole definitivamente ya sí con toda esta información no notas que esta empresa es diferente a todas las demás entonces yo no sé qué programa estás viendo oye Daniel pues muchísimas gracias la próxima semana entonces si nos compartes cuáles son las ganancias los ingresos residuales cuánto por ingreso cuánto por persona y todos estos detalles para todos nuestros nuevos prospectos por supuesto claro que sí vamos a tener otra transmisión para todo este mes se le está dedicando bueno efectivamente todo este mes lo estamos dedicando a la duplicación de la información de la empresa y te vamos a invitar a que te quedes con nosotros la próxima semana si estamos de vacaciones pero nosotros lo único que tenemos que hacer es compartir la información contigo muchísimas gracias a Daniel Escudero por estar en contacto con nosotros muchísimas gracias a Molo en el máster gracias a Alex en el control de cámaras muchísimas gracias a todos ustedes por estar al pendiente de esta información de nuevo les invito compartan el enlace y te invitamos también a que la próxima semana estés en la sintonía de este tu programa Mejor Así con Benelite muchísimas gracias muy buenas noches hasta la próxima Mejor Así construyamos el futuro Mejor Así con un rumbo más seguro Y hazlo por ti Vuela como un colibri Bate tus alas sin descanso Mejor Así Mejor Así construyamos el futuro Mejor Así con un rumbo más seguro Y hazlo por ti Vuela como un colibri Bate tus alas sin descanso Mejor Así